Muy buenas a todos chicos, Rikul habla como estáis, bienvenidos una vez más al canal como siempre y al siguiente capítulo de Final Fantasy 7. Bueno, hoy nos toca entrar en la siguiente parte de la historia que va a ser Cañón Cosmo, lo dejamos además, bueno, cerca de aquí, es este lugar, vale, así que bueno, pues vamos a ello. Bueno, quiero comentar, aunque no sé si se puede entrar, que en esta parte es imposible, eso que veis ahí al frente, eso que sobresale entre los hierbajos, pues es una, digamos una zona oculta del juego, vale. Se accede, si no me equivoco, ahí hasta el, hasta el disco 2, o el disco 3, creo que es el último disco, pues no se puede entrar, vale, necesitamos o bien un chocobo dorado o una, una nave voladora. Pero bueno, dado que es una zona oculta y ahí dentro no se produce nada de historia, vale, esa zona solamente es opcional simplemente para conseguir, bueno, pues un par de objetos interesantes, pero recorrer esa, esa cueva era bastante difícil, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que, que quiero hacer más adelante, vale, así que no os preocupéis que eso, pues, estará en la serie, chicos, si os preguntáis si va a estar, pues sí, vale. Así que bueno. Vale, aquí descubrimos que Red, no se llama Red, se llama Nanaki. Vaya. Vamos a ver. Va, venga ya, tío. Hemos entrado. Déjanos explorar todo esto. Mira, conocemos a Red. O Nanaki, como se quiera llamar el perro este, o lo que coño sea esto. Bueno. Nanaki es Nanaki. Ah, muy bien, me dejas igual. Vale, a ver. Bueno, aquí se pueden producir varios cambios, chicos, referente a unas secuencias extra que salen más adelante, vale. En Gold Souther sale una cita, vale, con Cloth, que, bueno, varía según lo que hayamos hecho anteriormente, vale, con los personajes. Esta cita puede ser o bien con Barret, con Tifa, con Aeris o con Jufie, vale. El orden, pues, bueno, depende de lo que hayamos hecho antes, chicos, en la historia, vale, con cada personaje. Por ejemplo, en este momento que estamos aquí en Calle en Cosmo, podemos hacer que, bueno, la cita sea con Barret. Vale, que es lo que voy a hacer yo. Voy a decir ahora que es lo que hay que hacer para que, bueno, esa cita, pues, sea con el fornido de Barret. Con el grandillón de Barret, vale, así, bueno, pues, veremos una secuencia interesante, ¿no? Vale, bueno, aquí nos cuenta el pasado de Red. Bueno, estamos en la ciudad natal de Red, Calle en Cosmo, bueno, vale. A ver, un paso importante para esto, para que ahora, pues, se pueda hacer esto con Barret, pues, es llevarlo en el grupo, chicos. Vale, si lo lleváis, pues, Barret, bueno, pues, estará ahora en la parte de arriba de aquí. Ah, vale, ahí también tenemos que visitar esa zona. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? La tenia de armas. Vale, esto, este cartel que está aquí pagado es el siguiente, el siguiente panfleto o la siguiente, la siguiente hoja del, del paraíso de tortugas. La número 4. Hay otra más aquí, que es la 5, pero esta es la 4. Así que, la leemos y ya está. Muy bien. Bueno, a ver. Aquí está Barret, perfecto. Pues, en este momento, tenemos que darle una serie de respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos que darle a Sigue, vale. Y ahora, en cuanto salgo otra vez esto, pues, le damos aquí, lo que sea. Muy bien. Ahora, si salimos y entramos otra vez, pues, podemos repetir esto, vale. Esto, simplemente, bueno, es para aumentar el afecto con Barret a la hora de, bueno, elegir la cita en Gold Souther, vale. Digamos que todos los personajes comienzan con un cierto punto de afinidad. La que más tiene es Aeris, vale. Con lo cual, bueno, pues, posiblemente sea la cita más fácil con ella, vale. Si no hacemos nada de esto, pues, Aeris seguramente es la que sea la elegida para la cita, pero se puede cambiar. Si seguimos haciendo lo mismo, pues, digamos, los puntos de afecto de Barret, pues, aumentan, vale. Con lo cual, pues, hay más posibilidad de que Barret sea el elegido para esto. Es interesante, ¿no? Porque, bueno, no se ve esto siempre que jugamos una cita con Barret en Gold Souther. Además, es interesante, ¿no? Así que, lo hacemos un par de veces y ya está. Bueno, también, pues, nos puede salir en lugar de Barret, pues, bueno, Tifa, Aeris, evidentemente, que es la principal. Que es la que más, eh, bueno, más posibilidad tiene de salir. Y Yuffie, ¿vale? Si queréis saber qué es lo que hay que hacer con Tifa, por ejemplo, para que salga Tifa, pues, en la descripción de este vídeo os lo dejaré, chicos, vale. Vale, igual que con Yuffie. Y con Barret. Aunque con Barret ya lo veis. Es simplemente esto, ¿vale? Damos un par de veces estas respuestas y ya está. Para que aumente el afecto. Los puntos de afecto. Bueno. Ahora, eso sí, si preguntáis qué es, eh... Bueno, esto de los puntos de afecto, pues, es simple. Eh... Vamos, no hay forma de averiguar cuántos puntos de afecto tiene cada personaje, chicos. Vale, sé que Aeris es el que más, eh, comienza. Porque, de hecho, como os he dicho antes, es la que, si no hacemos nada de esto, pues... Digamos, sale siempre Aeris. En la cita, vale, pero... Si cambiamos estos valores... Pues, se puede cambiar. Así que yo, por mi parte, voy a hacerlo con Barret. Para hacer esta escena más... Más entretenida, chicos. Así descubriremos que el amor platónico de Cloud es Barret. El fornido de Barret. El fordachón de Barret. En el caso de Yulfi, por ejemplo, si no recuerdo mal, para que... Bueno, la cita sea con ella en Goldsaucer. Simplemente, cuando la encontremos... Ya sabéis, eh... Bueno, pues, nos daba una serie de preguntas para responder. Y si, bueno, lo hacíamos mal, pues, Yulfi se lo aspiraba, ¿no? De la zona en la que estaba. En la pradera. Bueno, pues... En ese caso... La respuesta es correcta. Porque cada vez que, bueno, respondemos a Yulfi, pues... Digamos, los puntos aumentan también, ¿vale? Con lo cual, si no me equivoco, eran cinco preguntas lo que había que responder. Para que, bueno, Yulfi, pues, se miese el grupo, pues... Si respondemos cuatro correctamente y la última... Eh... Digamos... La hacemos mal, pues... Yulfi se... Se pira del sitio este. Y luego después... Bueno, pues, podremos otra vez encontrarla. Y darle las respuestas correctas. Las cuatro primeras. Para así, bueno, pues, que el... El efecto de... Vamos, los puntos de afecto... De Yulfi, pues, se vayan acumulando, ¿vale? Así, pues, la cita... En ese caso es con Yulfi, pero... No solamente es esto, sino también, pues... Eh... Bueno, varía... Según lo que hagamos con cada personaje. Es decir, si los tratamos mal, si los tratamos bien, pues... Eso también varía, ¿vale? En tratarle bien, bueno, pues, implica solamente el... En los combates. Vale, pues... Evitar que muera, evitar que... Evitar que... Bueno, caigan en estados alterados. Si lamentamos la vida, por ejemplo, antes de que muera... Pues esto también son puntos de afecto para ese personaje, ¿vale? Un ejemplo, no sé, si dejamos que Airis muera muchas veces en el combate... Sin resucitarla... Pues los puntos de afecto para Airis... Eh... Disminuyen, ¿vale? En caso contrario, pues, si la revivimos... Y la curamos cada vez por tres... Si la mantenemos ahí... Bien vista, pues... Esos puntos de afecto aumentan... Para la cita, ¿vale? Pero bueno... Con que hagáis esto, simplemente ya con Barret es suficiente. Hacemos una vez más y ya está, venga. Bueno... Vale... Muy bien... Pues espero que... Esta aplicación sea... Bueno, sea... Una forma para que sepáis... Como es esto, ¿no? En este caso con Barret. Así que, sigamos. Vamos a ver. Vamos a ver por dónde era. Tenemos que ir al observatorio. Esto estaba por aquí arriba, por las escaleras. Vale, aquí está Red con un tipo que es lo más extraño. Este aputa, tío. Este es mi abuelo. Pues... Vaya abuelo más raro, tío. Está como levitando, ¿no? Buggenagel. Vaya nombre, tío. Anda. Vale, aquí descubrimos que... Nanaki tiene 48 años. Hostias. Pero sus 48 años corresponden únicamente al equivalente de unos 15 o 16 años según los humanos. Vale, eso ya... Bueno... Es más creíble, ¿no? Porque... Madre mía, 48 años... Joder. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Madre mía, 42 años... Quote, Cane, 45 años... Vale, ¿qué quieres decir? Abuelo, entrañable Puede que sea mañana dentro de 100 años Pero ya no queda mucho ¿Cómo lo sabes? ¿Eres adivinó, tío? ¿Eres el abuelo del futuro? ¿Qué? Los sonidos de las estrellas en los cielos Y esto pasa, los planetas nacen y mueren Mientras esto pasa Anda, vale, interesante A ver, ¿qué invento? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos va a enseñar el tipo este? El abuelo ¿Qué pasa? Han venido varias personas de aspecto extraño Igual han visto a Barret De repente todo el lugar se ha llenado Vale Bueno Pues muy atentos a esto, chicos Porque, bueno, aquí descubrimos Unas cuantas cosas acerca del juego, ¿no? No solamente el pasado de Vamos, de la historia de Red Con su abuelo Sino también, bueno, varias cosas interesantes, ¿no? Que conviene Saber Así que lo primero Vamos a buscar más gente Vamos a buscar, por ejemplo, a Barret Y Tifa Vamos a ver ¿Dónde estaban estos? Vamos a ver Ya que estamos Vamos a entrar aquí dentro Ok, tenemos a Tifa y a Eris Muy bien, a ver ¿Vas a algún lugar? Pues sí Me voy de putas ¿Te vienes? Venga, vamos a meter a Eris y a Y a Tifa ya que estamos Venga, las dos Muy bien Vale ¿Qué te parece en nuestro cóctel original La Flama de Cosmo? No suena mal Vale, pero Ofrécemela No me la ofreces, tío Que te den Pues no la voy a probar Bueno Vale A ver Bienvenido a la posada Se encendí la noche ¿Quiere quedarse? Pues no No quiero quedarse Que voy con dos chicas Y nunca se sabe Igual me despierto y me meten en vano O me violan Vale El siguiente cartel El paraíso de Tortugas Número 5, chicos Voy a examinar las dos La que estaba en la tenda de armas Y esta, vale Nos queda una Un panfleto más Estos O una Un cartel de estos Uno más Así que Bueno Pues sigamos A ver Esto es Es la tenda de armas Y tenemos Cuanta pasta Bueno Otro cien mil quinientos A ver Un momento Porque el de aquí Bueno, compensa cambiar un poco El El armamento del equipo Nos venden armas Bastante interesantes Con ranuras múltiples Como veis Cuatro ranuras Combinadas Vale Encima aumenta la La fuerza Aunque no mucho Pero bueno Venga Lo cogemos para Cloth Lo cogemos para Aeris Y para Red 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 En esta parte Bueno Digamos que va a ser Obligatorio Llevarlo Así que Bueno Para que sus armas Sea más efectivas Pues le compramos Este y ya está Le intentamos equiparle Esta Cloth Vale Muy bien Así ya ponemos Más Materias combinadas Vamos Vamos Aquí podemos cambiar No Espera No Espera un momento Espera Vamos a poner La materia Tiempo Que nos ofrece La magia prisa Como veis Con todos La combinamos Y ya tenemos posibilidad De usar prisa Al grupo entero Que esto siempre viene bien Muy bien Aquí abajo tenemos Recuperar Con todos Vale Está a punto De subir de nivel Por cierto Dos puntos De habilidad Le quedan Una miseria Pero en fin Vamos a ver Venga Ponemos aquí Envenenar Y Sentir Vale A ver A Eris Vamos a cambiarle esto Le ponemos La vara prisma Muy bien A ver Vale Yo creo que Con a Eris No sé si cambiarle algo O dejarla como está Las materias así No están tampoco Muy mal puestas Muy mal colocadas Pues sí Vamos a dejarla así Venga Vale Luego después Cuando Red Se meta en el grupo Pues le cambiamos Las materias Y el armamento Chicos El equipo Así que bueno Sigamos A ver Por aquí Venid La puerta está abierta Pues Estoy ciego La puerta está cerrada Tío No la veo Abierta Está cerrada Bueno A ver Entremos Muy bien Ahora que nos cuenta El abuelo No sé No sé hasta qué punto Fijaros Es de fiar El tipo este Porque joder Tiene Las pintas Desde luego No son Nada fiables Madre mía Tío Bueno Vale ¿Dónde me ha llevado? Al espacio Es tan bonito Es como si fuera de verdad Este es mi laboratorio Vaya Que bien te lo montas Me parecía tonto Wow Que pasada tío Maravilloso Vale ¿Quieres decir que Yo también soy una Eris? Hostia tío Vale Vagan Convergen Y se dividen Convirtiéndose En una insacción Llamada Corriente Vital En pocas palabras Una vía de energía De las almas Vagabundeando Por el planeta Vale Energía espiritual Es una palabra Que no deberías olvidar nunca Muy bien Vale Nos habla parece De la La corriente vital Que recién la ¡Suscríbete al canal! 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 Anda, que cabrón El padre, joder Otra vez, a ver, espero que sea algo interesante Por favor, abuelo Vamos a llevar a Red ahora, no se puede quitar, ¿verdad? No, es obligatorio llevarle Por eso os he dicho antes de comprar un arma para él, ¿vale? Dado que ahora vamos a visitar una zona un poco peligrosa Una cueva Básicamente, pues Comprarle armas y ya está Vamos a llevar a Red y a Iris Vale Vamos a ver ¿Qué podemos equiparle? Vamos a quitar las materias de barre, todas las que tiene puestas Y se las ponemos a Red Vamos a ver Por ejemplo, metemos Recuperar con todos, lo primero, vale Metemos A ver Larga fila, habilidad enemiga, por supuesto Una invocación Y elemento básico Vale, bueno Digamos que ahora esta combinación es igual que si metemos aquí la materia relámpago ¿Vale? Dado que esta invocación y este elemento rayo Igual que, bueno, esa materia, pues Vais a ver que estamos igualmente defendidos ante ese elemento No del todo Pero Reducimos a la mitad este elemento, chicos Así que, bueno Pues Vamos a ver lo que quiere el abuelo Vale, sabéis que nos faltaba algo, un momento Aquí había una cosa interesante para Una tienda de materias ¿Vale? Que era, bueno, bastante interesante Mirarla, ¿vale? Porque nos ofrecía ya la posibilidad de comprar materias super PM y super PG Muy utilísimas Esas dos materias Lo único que, bueno, eran un poco caras 8.000 cada una, concretamente Estaba aquí, creo A ver, sí Vale Pues os recomiendo que si tenéis pasta, chicos Bueno, pues compréis unas cuantas de estas, ¿vale? Ya que van a salvar, pues, de muchas Más aún si la tenéis A un nivel más elevado de la materia Vamos, tío, quiero comprar ¿Qué haces? Ahora Vale Sí, 8.000 kilos Bueno, también tiene que mitificar y transformar Pero las más importantes son estas Super PG y super PM Bueno Al principio esta materia, pues, aumenta un 10% de la vida total O el PM Según cual equipemos, ¿vale? Pero si la aumentamos al nivel 50 Eh, nivel maestro, vaya, perdonad que diga Pues el PG o el PM Sería un 50% más, ¿vale? Si está a nivel maestro Así que vamos a intentar Vender algo Aunque sea para comprar una Una materia Vamos a vender, por ejemplo Esto, vale Y un Eter Muy bien Pues sacamos super PG Vale A ver Ahora convendría Bueno, equipar Para que suba antes el nivel de la materia Armas con crecimiento doble Como ladrón, por ejemplo Con Cloth O con Aeries, pues La vara mágica Vale, pero Bueno En este caso yo voy a ponerle solamente este arma La que está apuesta, ¿vale? Para que Bueno, tenga más ataque y más Más ranuras Vamos a equiparla Aquí, por ejemplo, ¿vale? Quitamos sentir y ponemos esto Aumenta capacidad PG Cada Nivel que se aumente es un 10% más de vida, chicos ¿Vale? Nivel 2 20% Nivel 3 Vamos 3 estrellas Un 30 4 estrellas 45 estrellas Maestro Pues 50, ¿vale? Pero Bueno Si Combinamos 2 materias iguales Es decir, si conseguimos 2 materias al nivel maestro La vida, pues aumenta un 100% ¿Vale? Que es el máximo No se puede aumentar más Del 100%, chicos ¿Vale? Así que Bueno No obstante Subir esa materia a tal nivel Bueno, pues Lleva bastante tiempo Porque son, si no me equivoco 50.000 puntos de AP Lo que requiere esta materia Para aumentar el nivel maestro ¿No? Pero bueno Vale Aupa Ya podemos entrar Muy bien A la cueva aquí Así que Como esto Bueno Es una cueva que Conlleva A luchar con un jefe Hay combates también Así que Vamos a dejarla Para el siguiente capítulo, chicos Todo el recorrido De esta cueva Pues para el siguiente episodio Vamos a guardar Ya sabéis Si hacéis lo que hemos hecho antes Con Barret Pues ahora En Goldsoucer La cita Con Claude Es el ¿Vale? Chicos Vamos Supongo yo que será él Será Barret Ya que lo hemos hecho varias veces Esto de elegir las respuestas Correctas Con Barret En este momento Así que Si no sale Barret Pues en todo caso Saldrá Aeris Pero bueno Seguramente sí Sea Barret El elegido ¿Vale? Así que Bueno Espero que os haya gustado Próximamente Más capítulos Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima No